Hugo Sierra revela cómo vivió Martín, el hijo que tiene en común con Adara, la llegada de Georgia. Hugo Sierra e Ivana y Cardi han conseguido superar una fuerte crisis que arrastraban desde hace meses, y no han dudado en sincerarse en exclusiva para lecturas revelando en qué punto está su relación tras pasar el fin de años separados. A lo largo de todo el reportaje, la pareja ha reconocido el sufrimiento por el que han pasado durante los últimos meses. El uruguayo, de 48 años, se distanció de los medios de comunicación tras su paso por Supervivientes 2021, y está volcado en su faceta profesional como representante de futbolistas. Al margen de su historia sentimental, Hugo Sierra no ha dudado en contar cómo se llevan sus tres hijos. La mayor, de 18 años, vive en Uruguay y no conoce aún a sus hermanos, aunque Hugo le manda fotos. Me dice, qué lindos son, cuenta con orgullo pero, ¿y Martín? Hugo ha reconocido que actualmente se llevan divinamente aunque al principio le costó un poco. Cabe recordar que el hijo que tiene en común con Adara todavía es muy pequeño, cumplirá el próximo mes de febrero tres añitos, y al principio fue complicado porque era el único niño. El que fuera concursante de Supervivientes ha revelado que cuando Adara participó en Secret Story el vínculo entre los pequeños fue mucho mayor, se le acercaba, la abrazaba, le daba besos. La intenta proteger. Él pregunta por Giorgia que es como llama a Giorgia, cuenta. Sin poder contener la emoción, Hugo reconoce que cuando tiene a Martín en casa no me falta nada. Además, ha manifestado el cariño que el pequeño siente por Ivana a quien conoce desde que era solo un bebé, me hace feliz que la cabeza de él esté clara. Que sepa que su mamá está con Rodri y que su papá está con Nana, que es como se dirige Martín a Ivana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.